Las comunidades negras de todos los barrios del distrito de Agua Blanca se reunieron en las instalaciones del Colegio Nuevo Latir para celebrar las fiestas de San Pacho, una celebración que hace parte de la identidad de los habitantes del Pacífico colombiano. Históricamente esta tradicional fiesta ha sido celebrada en el Chocó, pero como consecuencia de la guerra, estas familias deben hacerlo desde otros territorios del país a donde llegaron víctimas de la violencia. Una gran mayoría son víctimas de desplazamiento forzado, llegaron a Cali huyendo de la guerra porque fueron amenazados, porque les quitaron sus bienes, entonces llegaron aquí en esas condiciones. La mayoría de ellos, estos niños nacieron en Cali, pero sus padres y sus ancestros son del Pacífico colombiano. Nosotros aprovechamos esta ocasión justamente también para revivir esa condición de convivir pacíficamente, ellos en el Pacífico vivían en paz y esta situación de conflicto los alteró y los sacó de allá. Estas mujeres que han tenido que vivir el rigor de la guerra claman por una pronta terminación del conflicto armado, con la esperanza de que la historia de violencia que tuvieron que vivir con sus familias no se repita. A mí me han matado familiares y todo, y yo salí de mi tierra dejando todo, entonces yo necesito la paz para todo Colombia. Yo sí tengo el anhelo que se logre la paz, porque habiendo la paz la gente cambia y hay mena pobreza, porque uno no desplaza donde tiene tierra, donde tiene todas sus cosas para uno mantenerse y mantener a sus hijos. Nos interesa mucho que la paz se firme en Colombia. Los niños también se unieron a esta celebración y manifestaron su apoyo a la paz. Estoy muy feliz porque estamos apoyando la paz, entre todo construyamos paz. Estas comunidades continúan haciéndole frente a las adversidades desde las ciudades a las que se vieron obligadas a llegar con la esperanza de que con la firma del fin del conflicto armado algún día se les brinden las garantías para retornar a sus territorios.